Hola a todos amigos de Vandal Os traigo una pelea con una teoría Aquí vemos a un Urien, Thigmund se llama, de nivel 6.000 y pico No parece malo Y mi teoría es que todas las personas que manejan a Urien Son canis, delincuentes juveniles o gente maleducada en general Pues no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que me pasa algo parecido Vamos a ver este combate Quien dice Urien, dice Kazuya en el Tekken Akuma en Street Fighter también, en menor medida Ken Quizás Illidan en Heroes of the Storm Hay personajes que son, no sé, es como Digamos que atraen a la gente con mala educación Con comportamientos tóxicos y que juegan Pues para joder, no para divertirse Hasta aquí, un combate normal Urien abusando de su puta mierda porque es un jodido gorila Absolutamente exporcionado Yo tirando a los cuatro cosillas que tiene Vega Hacemos resets y stabs ahí No entra, metí esa basura Va a intentar agarrarme No lo intentó, menos mal Y se pone a hacer tibax Vale, tonto de los cojones Pues me quedo atrás y espero a que acabes de hacer tus polladas Porque soy un caballero y un lord inglés Cuando se cansa de hacer sus tonterías Viene, ahí me va a meter contra el Laegis Reflector ese Me hace el combo de turno Ese es el Loverhead No me voy a jugar por el Loverhead Me está quitando media vida Como me pillo otra vez me mata Estamos a un toque los dos Le cubro y le pego Pues como veis son gente chunga Gente chunga en general Son putos de gamberro O sea que bien hacer un tibax A un tío que no conoces Que no te ha hecho nada No sé Bien, bien Vale, muy bien Has perdido el combate Pero haz todas las tibax que te saca de la polla Deberíamos hacer una lista ¿Quién es alguien así en el Loverhead? Los Hanzos supongo Que son bastante desagradables todos Y los Roadhogs Es como personajes que atraen a la gente chunga Deberíamos hacer una lista No lo voy a descartar por otro vídeo Este Urien A pesar de sus tonterías Es bastante malo Se traga todo lo que le tiras Para tener 6.000 puntos Sinceramente es un poco paquete Ahí entra con su puta basura Me cubro del Loverhead Pero te coala el agarre Me tiene en esquina Tira el Laegis Reflector Nunca lo había visto a esa altura en la esquina Normalmente te lo tiran al cuerpo No arriba Ahí sí que dio un pequeño destello de calidad Pero de poco le va a valer Debería haberle insultado Con la burla de Vega Con un propio tibax mío Y digo No quieres venir No pasa nada Quedan 40 segundos Yo soy el dollo de la rata Estoy acostumbrado a jugar Cuando queda poco tiempo A dar un golpecito y escapar Tengo el Ultra En el peor de los casos Solo tiro a la cara Y le chipeo lo que le falta 30 segundos 30 segundos Voy a echar C en la esquina No tiene X Con lo cual no me da miedo No tiene aquí Barra X Vamos bien Igual en vida Ahora sí que ya es jodido Ahora ya voy perdiendo yo Ya hay que hacer otra cosa Si me da con cualquier cosa me mata Pero se come esa mierda Puedo tirar el cabezazo cuando lo debe Y se va A su casa A aprender a jugar Y aprender a comportarse Como una jodida persona Venga Zygmunt O como te llames A tu casa Francés Por cierto Los franceses son bastante desagradables También no es Un tema de racismo Ni por el estilo Pero son bastante mal perdedores No entiendo por qué Pero suele ocurrir Venga Espero que os haya gustado Chao